Hablar de educación sexual todavía para algunas personas significa tabú, vergüenza, burla, pero saben que es lo peor de todo, la desinformación. Por eso voy a conversar en este próximo Entérate con la especialista venezolana Gisbet Fernández, quien además es psicóloga social y orientadora sexual. Por cierto, hablamos de un tema bastante álgido y que es toda una controversia en plataformas digitales y en la sociedad actualmente, lo que es la llamada ideología de género. ¿Sabes de qué trata? ¿Quieres conocer más de este tema? Entonces te invito para que nos escuches en frecuenciaglobal.com a las 10 de la mañana y veas el estreno en mi canal de YouTube, que es Canal Bien Enterado, sábado 10 de la mañana, hora Venezuela. Los espero. Hola a todas y a todos, soy Gisbet Fernández, psicóloga social y especialista en sexualidad humana y les invito para que vean el programa sobre educación sexual e ideología de género por el canal frecuenciaglobal.com con Dalbert Serpa y por su canal de YouTube, Canal Bien Enterado. Los espero este fin de semana.